Nosotros seguimos, porque aparte tenemos mucha información y tenemos invitados que nos van a estar acompañando en este debate de qué va a ser el escenario que vamos a tener que enfrentar a partir de agosto. Pero también tenés información, Santi, de estas reuniones que empezaron a atrasarse y de un candidato que empieza a cobrar mucho poder dentro de Cambiemos. Exactamente, Marcela. Bueno, hay candidatos que asoman en Cambiemos. Te voy a hablar de Cristian Ritondo, que hoy se confirmó que va a ser el primer candidato a diputado nacional por Cambiemos y que se perfila para un puesto muy importante si Macri es reelecto presidente. Esto se desprende de la gira presidencial por Asia de Macri. Se habló esto en Asia hasta hace muy poquitas horas. En un ratito Macri inicia el regreso. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de la reunión de La Habana con este importante conductor. Vamos a contar chimentos de la Casa Rosada que tienen que ver con una reunión que hubo en las últimas horas muy importante en la ausencia de Macri. Pero vos, Marcela, tenés... ¿En ausencia del presidente? En ausencia de Macri. Pero vos tenés datos económicos que también preocupan a la Casa Rosada. Sí. Hay que ver si te animás a contarlos. Son los números que, hay que decir, acorralan por estas horas al gobierno. Números que preocupan en el Palacio de Hacienda y que tienen que ver en principio con tu bolsillo. La inflación. Inflación de este mes que estamos transitando. Te vamos a contar cuál es la expectativa de inflación de febrero que tienen y que manejan los economistas del gobierno. Pero no solamente eso, porque a colación de eso y sobre todo porque todavía no se fue la comitiva del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando también de qué va a pasar con los salarios. Es un análisis constante. El Fondo Monetario Internacional tiene miedo de que la pérdida del valor adquisitivo de los bolsillos de los argentinos redunden en una recesión que no tenga fin. Por eso el gobierno hizo un giro. Y ahora te vamos a contar en un ratito de cuánto va a ser la paritaria que convalide el Palacio de Hacienda. Y todos estos temas los vamos a tratar con tres invitados muy importantes. Está Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, que esta semana fue noticia. ¿Por qué fue noticia? Porque en la Casa Rosada le dijeron, no queremos que seas candidato a gobernador. Queremos que haya un solo candidato y ese candidato es Mario Negri. ¿Qué hizo Ramón Mestre? Dijo, yo soy candidato igual. Está acá en los estudios de Ya Somos Grandes. Bueno, y también tenemos a un diputado nacional de Cambiemos. Muy importante por estas horas también porque nos va a estar hablando de qué pasa con esas famosas internas que tanto debate suscita entre radicales y los que son más del procuro. Pablo Tonelli, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y también en un instante ya está entrando a nuestro estudio Graciela Camaño. Ya está Graciela Camaño, la están maquillando. Ah, se está poniendo coqueta, mira. Una mujer de temperamento fuerte. La primera vez que viene este estudio, vamos a ver qué dice la mujer que sigue los pasos de Sergio Massa, que también se perfila como candidato a presidente. Y en un ratito, para repasar los temas económicos, va a estar el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. ¿Qué va a pasar con la economía y sobre todo con el dólar? El especialista en un ratito te va a contar qué va a pasar. Así arranca Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Ay, ay, ay. Si no es Cristina, ¿quién va a ser entonces el candidato que represente al peronismo? ¿Qué pasa por la cabeza de Cristina? Mirá, estuve hablando con varios dirigentes que estuvieron esta semana reunidos con Cristina. Nadie sabe responder esa pregunta. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Va a ser candidata o no va a ser candidata? También se lo preguntan en gobierno. ¿Va o no va a ser candidata? De eso depende la estrategia de la Casa Rosada. Mauricio Macri en Asia respondió estas preguntas. Se habló de Cristina en Asia. ¿Qué piensa el presidente del escenario en el que no esté Cristina delante de una elección? Bueno, la gran pregunta es, si Cristina es candidata, Macri va a hacer una estrategia basada en no volvamos al pasado. Es una estrategia que le dio resultados en 2015. El anti-kirchnerismo, digamos. El anti-kirchnerismo. La corrupción, la economía con intervención del Estado, todo eso que queríamos dejar atrás en las palabras del presidente. Exactamente. Pero ¿qué pasa si Cristina no es candidata? Ahí se abren dos escenarios, que es el escenario que están analizando en el entorno de la expresidenta. ¿Quién está analizando este escenario? Cristina, mirá, Alberto Fernández es hoy el principal operador de Cristina, después de haber estado peleado mucho tiempo con ella. Él es el principal armador de Cristina. ¿Qué se está evaluando? Si Cristina no es candidata, la principal alternativa es apoyar a un candidato del riñón de Cristina. Hoy todos hablan de Axel Kicillof, ex ministro de Economía, un hombre que en algunos círculos genera mucho rechazo, pero que aglutina el voto duro del cristinismo, que hoy todo el mundo dice que está en torno al 30%. Ese voto no está muy lejano al que hoy tiene Mauricio Macri, que ha caído en las encuestas, como bien sabemos, lo hemos comentado varias veces. La otra alternativa, que es la que más preocupa al gobierno, es que Cristina no sea candidata y busque una alianza con sectores más amplios, con el peronismo, por ejemplo, que hoy está encolumnado detrás de Urtubey, detrás de Sergio Massa, que por ahora te dicen, con Cristina no vamos. Pero hay quienes dicen, y si el candidato no es Massa, si el candidato no es Urtubey, si el candidato es, por ejemplo, Roberto Alabaña. A Cristina le gusta Alabaña. A Cristina le gusta Alabaña. Bueno, de hecho, hubo declaraciones de Eduardo Duvalde, al Dinero de la Nación, donde Duvalde dijo, hablé con Cristina y Cristina me dijo, veo bien la candidatura de Roberto Alabaña. Cristina ve bien la candidatura de Alabaña. Ahora, es cierto que Alabaña está muy bien visto dentro del círculo rojo, los empresarios, los políticos, la gente que toma decisiones dentro del gobierno está mirando cómo crece la imagen de Alabaña, pero todavía es desconocido para mucha gente. Bueno, Alabaña fue ministro hasta 2005. Pensá que pasaron 13 años de eso. Hay muchos jóvenes que votan en 2019 que ni siquiera saben quién es Alabaña. Todavía tiene un problema de instalación grande. En el peronismo se habla del toque popular ¿y el toque popular se puede dar de la mano, por ejemplo, de alguna figura, alguna estrella de los medios? Hay dirigentes que todavía no dieron el salto a la política que están evaluando dar ese salto. Nosotros hemos contado algunos. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli está evaluando hoy seriamente participar de algún armado electoral. Y esto es lo que tengo hoy como dato revelador para contar. Esperá, Santi, me vuelvo loca. ¿Esta foto que estamos viendo atrás, qué representa? ¿Sabes qué representa? Marcelo Tinelli desayunó con Roberto Alabaña hace muy poquito y hablaron largamente de política y de economía. Tinelli le dijo a Alabaña yo quiero hacer algo para colaborar con la Argentina. Todavía no sabe qué. No sabe si va a ser candidato, no sabe si va a trabajar de atrás. Pero Tinelli no estuvo reunido hace pocas semanas atrás con referentes de Cambiemos. Exactamente. Bueno, Tinelli tiene muy buena relación con la RET y con María Eugenia Vidal. Muy buena relación. A tal punto que te diría que está mejor hoy con la RET y con Vidal que con el propio Mauricio Macri. Él le hace una diferencia. Él dice Macri y Peña, me contaba gente que habla con Tinelli muy seguido, Macri y Peña van por un lado, Vidal y la RET por otro. Los ven más peronistas. Tinelli tiene una orientación más cercana al peronismo. Tinelli de hecho habla mucho con Sergio Massa. Tiene muy buena relación. Habla con Miguel Ángel Pichetto. También en ese sector están esperando que hace, por ejemplo, Facundo Manes, que es un hombre que no viene de la política, que tiene muy buena relación con el radicalismo, que también se juntó con Tinelli. O sea, hay sectores, los llamados auxayos de la política, los forasteros de la política, que están viendo si dan o no el salto a la política. Y de esto también depende qué va a pasar con Cristina. Porque Cristina y Macri hoy polarizan la elección. Claro, totalmente. Bueno, un encuentro importante, sobre todo si esta foto se llega a dar de verdad y empezamos a ver un encuentro entre Tinelli y La Baña. Tenemos más datos, Marcela, en un ratito. En un ratito vamos a seguir hablando de eso. Pero yo me pregunto, ya teniendo la referente del espacio que lidera Massa, Graciela, ¿ustedes apoyarían una candidatura que tenga al frente de la boleta La Baña? Nosotros estamos trabajando la candidatura de Sergio Massa, claramente, en el Frente Renovador y yo personalmente. Y este tipo de especulaciones son para el privado, no es para lo público. Hay un trabajo muy fuerte, hay una estrategia de campaña muy interesante. Hay un dirigente que creo que a lo largo de todos estos años ha adquirido una experiencia y las, digamos, las dotes necesarias para poder gobernar el país. Y en eso estamos. Ese es nuestro camino, ese es el camino que estamos transitando. ¿Te reuniste con Tinelli, vos también? Pero no es un tema... Se río, se río, se río. Es que me parece que sí. No, no, no. Pero con más habla todo el tiempo. No, pero por ejemplo, te doy un dato. Marcos, que venía chateando con él, está en este momento en Bolívar. Ah, bueno, mirá, Marco La Baña es el hijo de La Baña, obviamente. Pero está acompañando al diputado Balibuca. Están todos viendo qué hacer, ¿no? Porque está claramente el escenario polarizado, lo que venimos contando. Macri por un lado, Cristina por otro. No hay una tercera vía por ahora. Yo creo que el engrietamiento está sufriendo las consecuencias de haber supuesto durante todo este tiempo que era la estrategia para tener el poder. Hay más de un 58% de argentinos que quiere mirar otra cosa, que quiere ver otra cosa, que quiere salir de esta pelea constante y de esta búsqueda de amigo y enemigo en la que se debate la dirigencia política olvidándose de los problemas que tiene la gente. O sea, hoy la gente tiene problemas serios y se advierte que no hay una preocupación por la resolución de esos problemas, sino siempre esta cuestión de sirios y troyanos, que la verdad no fue beneficiosa para el país. Bueno, la economía le pone un poco de calor a la Casa Rosada y también Mestre le puso calor esta semana. Sí, esta semana Mestre le puso mucho calor porque, contemos un poco, en la interna de Córdoba hay mucho ruido en Cambiemos, porque Marcos Peña, Mauricio Macri y toda la cúpula de la Casa Rosada buscaron que no hubiera interna en Córdoba, que hubiera una fórmula de consenso. Eso no fue posible. Mestre por un lado, Mario Negri por otro, y el señor que está enfrente de nuestro, Mestre, desafió ese pedido de la Casa Rosada. ¿Cómo fue, Mestre? ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad que un gusto de poder estar aquí con ustedes. En el marco de la interna que se va a desarrollar en Córdoba para elegir el candidato a gobernador, a vicegobernador de Cambiemos, que va a ser el 17 de marzo, nosotros inscribimos una lista, no pudimos consensuar, no pudimos ponernos de acuerdo. Hay dos personas o dos sectores que pretenden liderarlo y nosotros, más allá de no haber logrado esto, hemos decidido inscribir nuestra propuesta, nosotros queremos que haya un cambio en la provincia, hace 20 años que gobierna Unión por Córdoba o el peronismo que encabeza Juanes Chiaretti, creemos que es necesario la posibilidad de una alternancia y estamos convencidos de que nosotros dentro de Cambiemos con la diversidad que tenemos y fundamentalmente con una idea que los cordobeses elijan sus candidatos y no que hayan señales cuál es el camino o quiénes son los que tienen que ser. ¿Quiénes te pidieron concretamente que te bajes de la candidatura? Bueno, siempre hay diálogos y posibilidades de tratar de consensuar y de lograr una uniformidad, pero nosotros, más allá de esa instancia, creo que lo más importante, y ya eso queda en la anécdota, es la responsabilidad de no tenerle miedo a una interna. Fíjense que Mauricio Macri fue electo candidato presidente y después presidente de la Nación, sobre la base de una interna abierta que logramos en Cambiemos. Horacio Rodríguez Larreta hizo lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo, antes de ser electo intendente en la Ciudad de Córdoba, allá en el 2011, antes de que esté constituido Cambiemos, también fui como resultado de una interna, y la interna es algo normal, natural, fortalece, y es más, yo me quedé pensando un poco en lo que decía Graciela recién y lo comparto. Con 46 años creo que tengo, el gran desafío es tratar de tender puentes, de buscar consenso, de salir de la antinomia que tanto nos ha hecho daño a los argentinos y la grieta, que en definitiva... Bueno, justamente sobre eso, intendente, en un ratito vamos a estar hablando, en qué queda la situación económica, porque además la economía va a tener un rol preponderante en la campaña, y si de campaña hablamos, también vamos a hablar qué se esconde detrás de la candidatura de Ritondo. Exactamente, Ritondo fue confirmado como primer candidato a diputado, pero en un ratito, Marcela, te vamos a contar los secretos de esa candidatura que esconde el viaje de Mauricio Macri hacia, se trató allí esa candidatura, pero se definió en Buenos Aires. ¿Se habló de números? Se habló de números, Marcela. ¿En ese viaje? Por supuesto. Porque hay un número que inquieta muchísimo en este momento a Dujovne. Están haciendo cuentas, la inflación de enero no fue la esperada, fue más alta, 2,9%, ¿superará el 3% la inflación de febrero? En un ratito te lo vamos a contar. Y también te vamos a contar qué va a pasar con tu salario, porque siempre lo que el gobierno dictamina o dice o intenta promover por el lado de la paritaria estatal, después marca una directriz para la paritaria privada. De eso te vamos a hablar, del número que manejan en el gobierno de paritaria para este año. Pero estábamos hablando recién de candidaturas. Sí, y aprovecho para preguntarle a Pablo Tonnelli, ¿hay libertad en Cambiemos para definir candidaturas? Digo, ¿las internas están abiertas? ¿El radicalismo, por ejemplo, le puede dar una interna a Mauricio Macri? Sí, por supuesto, en ese sentido no hay ninguna limitación. Es más, hay provincias en las cuales hay internas, pasó en La Pampa la semana pasada, va a pasar en Córdoba el 17 de marzo, hay otras provincias en las que no va a haber interna. Caso Buenos Aires, para la candidatura a la gobernación, todos sabemos que María Eugenia Vidal va a ir por la reelección, de modo que la posibilidad de que haya o no internas depende de la realidad y de la situación de cada distrito. Yo recuerdo haber leído en algún editorial, en algún diario, que habías dicho que son inconstitucionales las PASO. Sí, es cierto. ¿Seguís afirmando esto en este contexto? Lo vengo diciendo desde hace muchos años. Yo lo que digo es que las PASO violan la autonomía de los partidos políticos. La Constitución les garantiza a los partidos políticos la libertad de organización y su autonomía. Entonces, cuando en la interna de un partido, para decidir a sus candidatos, votan quienes no están afiliados al partido e inclusive afiliados a otro partido político, eso desde mi punto de vista viola la autonomía de los partidos políticos. Pero creo que estoy bastante solo en esto. El intendente se ríe, no coincide. La mayoría cree que las PASO... Yo no digo que sean malas, digo que son inconstitucionales, pero están aceptadas, han funcionado en la Argentina y bueno, en muchos lugares va a haber PASO y se cumplirán normalmente. ¿Son inconstitucionales, Mestra? Bueno, más allá de la constitucionalidad o no, la ley está vigente y mientras tanto para poder modificarla hay que conseguir acuerdos, consensos. Y eso tal vez sea muy difícil en estos tiempos y más en un año electoral, que lamentablemente por ahí incomoda la posibilidad de... No es este el año para resolver, eliminar las PASO. No, claramente no están agendando. Las reformas electorales hay que hacerlas en los años no electorales, claramente. Por eso, Pablo, permíteme y discúlpeme, digo, es tan importante tratar de lograr acuerdos, política de continuidad y tratar de, lo que decía Graciela, que nos ocupemos de los temas que la gente realmente requiere y necesita. Muchas veces nosotros nos ponemos a discutir de otro tipo de cosas. Me quiero meter en un tema de estos días que fue muy polémico, que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. El presidente Mauricio Macri firmó un decreto hace un mes aproximadamente por el cual quieren recuperar los bienes de la corrupción. Se está hablando de una suma muy importante de pesos que tiene que ver con la década kirchnerista donde estamos viendo la cantidad de bienes secuestrados y embargados que no se pueden recuperar. El peronismo se unió, en principio, para derribar ese decreto presidencial. Camaño, ¿hay un acuerdo de distintos sectores del peronismo? Y me parece que el título que le ponen ustedes es sumamente facilista. Graciela, ¿me permitís en instantes? Vamos a seguir con ese tema porque tenemos una información de último momento. Estamos con Carolina Moroso, nuestra compañera, que está haciendo... Carolina, la cobertura desde Colombia, ¿qué está pasando allí? Hay un clima de tensión, ¿otra vez? En la frontera con Venezuela, la tensión no ha dado tregua. Estoy en la frontera con Venezuela. Casualmente, Marce, estoy en el puente Tienditas, este puente del que habló el mundo entero cuando, por supuesto, en los portales de todo el mundo estaba la imagen de esos camiones cisterna bloqueando el paso de un país al otro. Este puente que, por supuesto, por el que han pasado muchísimos venezolanos, estoy haciendo base en la ciudad de Cúcuta, una ciudad que va a estar en los ojos del mundo, Marce, no solo porque vienen primeros mandatarios, como, por supuesto, el presidente de Colombia, Iván Duque, también Sebastián Piñera, el presidente de Paraguay, sino y sobre todo porque esto es un centro de acopio, ¿no? Donde se va a llevar adelante, y lo ves a mis espaldas, el Venezuela Aid Live, este recital que convoca a muchísimas figuras, primerísimas figuras, no solamente de América Latina, bajo el lema Música por Venezuela, ayuda y libertad para pedir apoyo en donaciones para la ayuda humanitaria, pero sobre todas las cosas también para posar la atención sobre esta frontera y sobre las fronteras de Venezuela para que finalmente la ayuda humanitaria pase. Respecto de la atención de hoy, que la verdad que algunas de las decisiones... Mientras vos nos narrás esta situación, estamos viendo imágenes de lo que fue el clima de tensión que se vivió hoy con los camiones que trataban de ingresar con alimentos, bebida, todo lo elementario para la vida que no existe hoy en Venezuela, y cómo las fuerzas militares intentaban obstaculizar ese ingreso. ¿Cuál es el clima que se vive hoy? ¿Puede haber una guerra civil en pocos días? Mirá, eso es un gran interrogante, pero lo que sucede también es que también uno se pregunta si podría hablar de fuerza civil cuando hay una parte, y me refiero al gobierno de Nicolás Maduro, que controla las fuerzas de seguridad, el pueblo venezolano ha también, vos recién hablabas de la escasez de medicamentos, la brutal crisis humanitaria por la escasez de lo más básico en Venezuela, pero sobre todas las cosas, también ha sufrido muchísima represión por parte del aparato coercitivo del Estado, un Estado prácticamente militarizado, con algunas figuras muy, muy fuertes que no tienen ningún reparo, ningún reparo en hablar en términos muy belicólogos, no estoy hablando de Diosdado Cabello, figuras realmente muy virulentas dentro del chavismo. La verdad es que hoy Nicolás Maduro dijo que responsabilizaba a Colombia por cualquier acto de violencia que pueda suceder en la frontera, porque desde la oposición venezolana y por supuesto también desde la coalición internacional que respalda Juan Guaidó, dicen que va a pasar la ayuda humanitaria. Nicolás Maduro responsabiliza a Iván Duque, pero hoy, y esta es una noticia de las últimas horas, que el cáncer por lo que pasa es que hay un acto. Estamos escuchando mal, Carolina. Está muy difícil la comunicación, la verdad que el trabajo que está haciendo Caro Amoroso desde allá es extraordinario, porque también hay un tema con las comunicaciones y cómo se empiezan a boicotear, la difusión de las informaciones. Le agradecemos a Carolina Amoroso, en un instante volvemos en Colombia y retomamos con Camaño. Le habíamos preguntado por la ley de extinción de dominio. Le pedimos disculpas que la tuvimos que interrumpir. Sí, justo salió el tema de Venezuela, perdón. No, no, no. A ver, para que quede claro, la persona que trajo al debate público la extinción de dominio como acción autónoma fue Sergio Massa hace tres años, que no solamente presentamos el proyecto, sino que negociamos con el oficialismo, entre otras, tantas leyes que hacen a la seguridad, como una de las prioridades que tenía el Frente Renovador. Ese es un primer concepto. Un segundo concepto está vinculado a qué tipo de delitos ataca. Para nosotros en ese momento, hace tres años, el delito más importante a atacar era el delito de narcotráfico. Entonces, me parece que después esto tomó visos propios del trámite legislativo. Nosotros en la Cámara de Diputados, con el oficialismo y algunos otros diputados, pudimos hacer la media sanción. Fue al Senado. En el Senado estuvo mucho tiempo, porque es una ley controvertida, no es una ley sencilla, la creación de una acción autónoma para tomar los bienes que son adquiridos de mala fe por aquel que está en un juicio por un delito. Y en el medio de toda esta situación en la que el Senado corrige la ley, la vuelve a enviar al Congreso, el Congreso lamentablemente debemos decir que está cerrado por decisión del oficialismo, las comisiones no funcionan y por supuesto que el recinto tampoco. Pasó el año pasado en el que nosotros podríamos haber sancionado la ley y en el verano, después de haber decidido no tener secciones especiales, es decir, secciones extraordinarias, el Ejecutivo firma un decreto de necesidad y urgencia que a todas luces es inconstitucional. Y acá no es como la PASO, que no ha tenido ningún examen. Acá hay un DNU que viene a modificar cuestiones que hasta ahora están en el ámbito del Código Penal y es inconstitucional. Es la comisión, perdón que quiero terminar, porque ustedes ponen un copete y a mí me gustaría que quede claro que ese no es el copete que se debe poner. Pero a ver, ustedes... Porque además nosotros vemos atrás una maniobra. Cuando vos el día en que la comisión bicameral en la que el Frente Renovador no tiene integrantes se expide en torno a la constitucionalidad y ves desde encumbrados dirigentes hasta gente que la ves actuar en las redes siempre a modo de troles, poniendo Massa, Urtubey, Kirchner, la plata de la corrupción, indudablemente hay una maniobra. Pero ¿quién está manejando troles en contra de eso? Acá hay una estrategia para que este tema se comunique de esta manera. Yo lo único que le quiero decir al oficialismo es que esta ley, que se han pronunciado eminentes constitucionalistas en torno a su constitucionalidad cuando el presidente anunció el DNU, efectivamente es inconstitucional y tendrá su test de constitucionalidad en donde corresponde, que es en la justicia. Ahora, les propongo el siguiente ejercicio para no entrar en el tema político. Supongamos porque... No, pero es un tema político. No, no entremos en el tema de los bolsos, los cuadernos y todo este tema. Pero, Graciela, ¿cómo recuperamos los vines de la corrupción? El decreto de narcotráfico. ¿Cómo recuperamos los vines de la corrupción? Entremos en un hecho concreto de narcotráfico. No lo podés recuperar de cualquier manera, lo tenés que hacer como corresponde, o sea, con una ley, que fue lo que nosotros planteamos. Supongamos que en estos días ocurra un hecho de narcotráfico. El decreto tiene jurisdicidad, o sea, que se lo puede aplicar. Aún cuando la comisión le ha dicho que no, hasta que el recinto no lo trate, el decreto se puede aplicar. Supongamos que en estos días un juez tome dinero del narcotráfico. ¿Sabés lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que los abogados del poder, que siempre son muy expertos en presentar recursos y en buscar todas las posibilidades de evadir la justicia, van a presentar la inconstitucionalidad del DNU. Y entonces, vamos a llegar hasta el final. Lo más grave es que por el principio del non-idem, lo que vos vas a tener a posteriores, es que ese dinero, si hoy un juez usa este DNU, no lo vamos a recuperar nunca. Ahora, Tonili, esto lo pensaron cuando escribieron el decreto. Pensaron en la posibilidad, como está mencionando Graciela, de que esto termine en la Corte Suprema, incluso a favor de los que delinquen. También las leyes terminan en la Corte Suprema, no solo los decretos de necesidad de urgencia. De modo que en ese sentido no hay diferencia. Yo insistiría con algunos puntos que me parecen centrales. Más allá de las buenas intenciones que seguramente tuvo el Frente Renovador a la hora de que aprobáramos en diputados una acción civil de extinción de dominio, lo cierto es que llevamos casi tres años discutiendo el tema del Congreso y lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo. Porque a todos nos gustaría que esto hubiera sido aprobado por ley. ¿A todos? Sí, sí, sin duda. Pero por lo menos a todos los que... ¿No sé la duda? No, no, sí, ellos participaron igual que nosotros de la sanción de diputados y estuvimos de acuerdo. No, nosotros lo promovimos a la ley. Y votamos algo que es muy parecido al DNU de... Los jueces, los fiscales, nos están pidiendo contar con esta herramienta. El país tiene además compromisos internacionales. Hay cuatro convenciones que obligan al país a tener una norma de extinción de dominio. ¿Por qué no lo pusieron en tratamiento, Pablo? Entonces me parece... Pero Graciela, estuvo en tratamiento casi tres años y no hemos logrado ponernos de acuerdo en casi tres años. Además, la otra cuestión. Déjame terminar, Déjame terminar, Graciela. Si nosotros pudiéramos tratarlo como proyecto de ley... Graciela, déjame terminar. Está bien. Estuvimos casi tres años discutiendo. A mí me parece que lo que el presidente ha hecho ha sido una decisión responsable. Porque después de tres años no podemos... Irresponsable. Yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. La semana pasada apareció en los diarios que se disponía de manera final el decomiso de unos dineros de Gostanian. Veinte años de juicio penal. La acción civil, la extinción de dominio, hubiera permitido recuperar eso. No en veinte años, sino en uno. Entonces, esta es la diferencia esencial. El DNU no es la acción civil que nosotros propusimos con la media sanción. El DNU es mejor que lo que votamos en diputados. No, es peor. Vamos a tener más años de espera. Es mejor que lo que votamos en diputados. Es muy bueno el DNU. A ver, por otra parte, primero, necesitamos una ley. Porque la reforma del Código Penal se hace con una ley. Pero no hay reforma del Código Penal, Graciela. Esto lo dice la Constitución, lo sabe cualquier abogado que tenga el primer año de la carrera de abogacía. Por otra parte, supongamos que nosotros vayamos al recinto, si los señores quieren, si abren las comisiones, si abren el Congreso, tenemos dos posibilidades. O aprobamos el proyecto de Sergio Massa, que es lo óptimo, o inmediatamente se aprueba toda la modificación que trajo el Senado. A ver, Camaño, perdón, que Mestre todavía no habló, le quiero preguntar. Pero que, ¿sabes qué? Quiero traer a la Cámpora el debate que pasó por alto. La Cámpora me parece que no tiene mucho interés en recuperar los bienes de la corrupción, porque hay muchos de sus referentes, incluso el kirchnerismo, que están complicados con este caso. La Cámpora queda pegado al peronismo federal, o en todo caso trae el peronismo federal, al debate para frenar la ley. ¿Ustedes creen que eso lo beneficia, cambiemos, perjudica al peronismo llamado racional? A ver, yo lo que creo es que, casualmente, están hace tres años discutiendo un tema que tiene que estar dentro de un acuerdo político, y yo recién lo escuchaba. Y la verdad, Graciela estaba, pero no sale. Fue el Senado y los amigos del peronismo no lo aprobaron. Entonces, digo, no quiero entrar en una discusión que termina cayendo en un saco vacío, porque la gente en su casa dice, toma la voz, dámela a mí, y la plata no aparece, la plata que se robaron. Entonces, me parece, sinceramente, que esto es lo que hay que tratar de acordar en términos de calidad institucional, en términos de diálogo institucional, que sin duda el gobierno tiene que promoverlo, pero también acá hay una responsabilidad en términos de todos los sectores políticos, y en este año electoral creo que es condición sine qua non, es decir, principal, primordial, tenerlo, acordarlo, y que todos, después de que votemos en el Congreso Nacional, se sancione una ley, y que no haya ninguna discusión que termine en la Corte, en el DNU, en esto, en aquello, que aparezca en el... Quedó clarísima la posición de los tres, ahora quiero decirles que ya está en nuestro estudio, Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, actual titular de Fundación Capital, elabora unos informes, Santi, que en la Casa Rosada leen bastante, y además fue uno de esos... Él se ve con algunos ministros, ¿eh? Fue uno de esos nombres que, ¿te acordás en ese fin de semana agitado, el año pasado, donde empezaron a fluctuar los nombres de los futuros ministros, y hubo un cambio de gabinete radical, fue uno de los nombres que se mencionó para estar dentro del gabinete, no sabemos qué va a ser después, en el futuro, se lo vamos a preguntar. Ahora, hablando de candidaturas, antes estábamos mencionando una foto muy esperada, la de La Baña y Tinelli. Ahora, en el medio de ese viaje también se habló de esa foto y de una candidatura. ¿Qué pasó ahora que Ritondo empieza a ser uno de los hombres más deseados dentro de Cambiemos? Bueno, mirá, hoy en la Casa Rosada hubo una reunión entre Marcos Peña, jefe de gabinete, Fernando de Andrés, secretario general de la presidencia, y Cristian Ritondo. Cristian Ritondo es el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. Le dijeron a Ritondo, queremos que seas, esta es la primera candidatura oficial, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es un hombre de íntima vinculación con María Eugenia Vidal, es su ministro. Va a encabezar la boleta en el principal distrito de la Argentina. O sea que el tema de seguridad sin duda va a ser el tema de la campaña en la provincia. Exactamente, eso está marcando dos cosas. Primero, el gobierno va a instalar el tema de la seguridad en la campaña y va a correr la economía por motivos obvios y ya vamos a estar hablando de la economía y por qué algunos números preocupan al gobierno. Segundo tema, esto se habló en la gira de Macri por Asia, en un ratito Macri ya está volviendo a la Argentina, en un ratito, digo media hora, está tomando el vuelo para la Argentina. Macri estaba muy enojado con Martín Lustó. Pero si lo llevaron a Lustó, ¿qué pensaron que no iba a hablar con Martín? Hubo reproches porque Martín Lustó en plena gira dio una entrevista a la Nación y a Clarín, en la cual dijo que Macri no tenga miedo y que dé internas. Esto cayó como una bomba en la Casa Rosada. Esa es la posición que sostienen los radicales en general. Hubo reproches cruzados de por qué se lo llevó a la gira en Asia, por qué se lo subió al avión. Y después Mauricio Macri parece que miraba con ojos de hielo a Emilio Monzó, a quien también llevaron a la gira por Asia. Macri tiene una simpatía especial por Monzó, lo quiere en su equipo, pero Monzó está marginado del armado político. Ahora, Monzó tiene una fecha de salida, ¿no? Claro, Monzó hoy era el principal armador político de Macri hasta hace dos años. Hoy está marginado de todo el armado electoral. Porque avisó que se iba del espacio. Sí, él es hoy, Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Monzó se quiere ir como embajador a España y es algo que ya habló con Macri. Macri le dio su palabra hace bastante tiempo, Monzó, que si él es reelecto, tiene esa embajada en España. Pero, ¿qué pasa? Monzó no quiere quedarse en la Argentina. Se quiere ir ya a España. Me cuenta gente muy vinculada a Monzó que le pidió a Macri, me quiero ir ya. Y lo quiero hablar en la gira, cuando le dijeron, vas a Asia con Macri, Monzó le pidió a Macri, hablemos de este tema. Macri lo evitó durante toda la gira. No hubo una charla sola. No hubo una reunión, no lo recibió en una charla. Hablaron informalmente, delante de varios testigos, pero nunca hablaron de este tema sola. Bueno, es un desaire importante y sobre todo que seguro esto lo está mirando. Y en Buenos Aires, hoy se cierra la candidatura de Ritondo a primer diputado, con lo cual ya se está especulando que Ritondo, para el caso de que Macri sea reelecto, para esto falta un montón, encabece la lista para ser el presidente de la Cámara de Diputados y reemplazar a Monzó este año. Bueno, un tema de las candidaturas que todavía no se termina de cerrar. Mestre, ¿con qué vas a competir en las PASO y qué escenario imaginás? Voy a competir con Mario Negri, un dirigente de prestigio de la Unión Cívica Radical, en Cambiemos, y donde, por supuesto, nosotros tenemos la mayor de las expectativas, estamos absolutamente convencidos de esa finalización de ciclo de Schiaretti en Córdoba. Creemos que íbamos a ganar la interna el 17 de marzo, y el 12 de mayo ya, 80 días quedan para la elección provincial, tratar de producir el cambio que también está haciendo falta en nuestra provincia. Para Tonelli y para Camaño. Camaño lo dejo para el final. La gran pregunta hoy es si Cristina es candidata o no. Tonelli. Tiene todo el derecho de ser o no de no ser candidata. Yo creo que va a ser candidata, pero no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es nuestra propia propuesta, presentar a la sociedad, explicar lo que hicimos, lo que falta, lo que vamos a hacer, y conseguir los votos para la reelección de Mauricio, de María Eugenia, de Horacio. No es nuestra preocupación central si Cristina va a ser candidata o no. ¿Camaño? No lo sé, no tengo la menor idea y tampoco tengo mucha preocupación por... ¿No le importa? No, para nada, porque yo honestamente creo que los argentinos están cansados de este escenario que está puesto ficticiamente. Porque me parece que el escenario de los argentinos de a pie es otro. Siete millones de pibes hoy viven en la pobreza. Solo cuantifica cómo se va a multiplicar eso en los próximos años. Cuánto nos va a costar a los argentinos, cuántos años, cuánto crecimiento. Acá lo tenés a Martín Redrado, quizás te sepa contestar para sacar a todos esos pibes de la pobreza. Entonces la verdad que estar debatiendo si un dirigente mudo va a ser o no va a ser candidato es insustancial. ¿Malena va a tener un rol preponderante en la campaña junto a Massa? Malena siempre trabaja, acompaña y es una gran militante. Vamos a ver cómo se termina, ¿no? Porque ahí las internas también existen. Les agradecemos mucho a los tres, quedó clarísima la postura. Pero ya llega Martín Redrado porque vamos a estar hablando de economía y de los números. Los números que acorralan al gobierno. Ahí está. Spoiler. A ver, los números, Marcela, que habías prometido. Me voy a mover un poco. Los dos números que preocupan al gobierno. Ya me dio calor a mí de solo decírtelo porque me imagino que estás haciendo números. Enero fue un enero caliente. Nadie piensa que en enero, que es un mes que estacionalmente las cosas no aumentan y además hay mucha actividad por el lado del turismo, iba a ser tan caliente en cuanto al número de inflación, 2,9%. Eso te mete una presión importante para febrero. Pero te voy a contar qué están estimando en el Palacio de Hacienda, Santi, porque en realidad la apuesta era a que febrero iba a tener una inflación por detrás de la de enero, pero no pensaban que enero iba a rozar el 3%. Quiero mostrarte en pantalla el número que están teniendo en este momento. Quienes acompañan al presidente, los economistas de Cambiemos, están estimando que es posible que febrero toque un 3,4% de inflación. Pero déjame aclararte algo, Santi. Esta estimación es la estimación oficial. ¿Qué dicen las consultoras privadas? Que este es el piso. Porque esta estimación no contempla la suba del dólar. Hoy bajó, pero que hace 5 días no para de subir. Por eso el gobierno estaba preocupado por bajar el dólar. Bueno, a ver, al gobierno le preocupa, pero por otro lado ha firmado un convenio con el Fondo Monetario Internacional de Política Monetaria, que lo que te hace es un poco imposibilitarte para poder intervenir. O sea, hay una situación muy complicada con el tema de las intervenciones del Banco Central. ¿Qué se dijo en un momento? Que la banda de no intervención era demasiado amplia. Te lo voy a dar vuelta y te lo voy a contar de esta forma. ¿Sabés que en marzo el techo de la banda del dólar va a tocar los 50 pesos? ¿Qué pasaría si el dólar, por ejemplo, empieza a subir? Hoy lo tenés en 40,50 y se va a 45. Está dentro de la banda. Está dentro de la banda. Es decir que el Banco Central no debe intervenir. No hay una intervención oficial para frenar el dólar. No puede haberla. Ese es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Y ese es un tema que inquieta. Que esa posible suba del dólar es factible. Está dentro de la letra chica firmada con el Fondo Monetario Internacional. Pero es importante y te va a impactar en la inflación. Segunda pregunta. Paritarias. Otro tema muy caliente que preocupa mucho al gobierno y sobre todo a los gremios. Bueno, el gobierno, ¿te acordás que había hecho en su letra chica de presupuesto una proyección de inflación? Esa proyección de inflación oficial estaba en el 23%. La realidad es que, barajar y dar de nuevo, hoy todos los economistas están proyectando una inflación más cerca del 30%. Este tema preocupa bastante también hasta el Fondo Monetario Internacional, no solo al gobierno. Por eso es que el gobierno dijo, bueno, vamos a tener que conceder un poco. Porque también tenemos que tener a los gremios de nuestro lado, sobre todo en un escenario electoral. Y esa paritaria oficial, que en principio iba a ser del 23%, ahora va a ser este número. Este número que te quiero mostrar en pantalla. 28,5%. Fíjate cómo subió y cómo el gobierno ajustó su presupuesto para llegar a un número que es el 28,5%. Que va a ser lo que está dispuesto a ofrecerle a los estatales. Y esta negociación es muy importante porque te marca la hoja de ruta para el convenio privado, para las paritarias privadas. Es lo que también los empresarios están mirando, a ver qué hace el gobierno para después decidir los aumentos. Pero ya estamos con Martín Redrado, que también nos va a estar hablando un poco de eso, de la expectativa del bolsillo de los argentinos. Porque la pérdida el año pasado, Martín, fue importante. La clave es saber si se recupera o no. Sí, la clave está en tener un programa antiinflacionario que hoy no existe. Hoy el gobierno está descansando fundamentalmente en la recesión para que bajen los precios. Pero está claro que todavía hay una inercia de parte de la devaluación. Y los aumentos de tarifas nos ponen en que vamos a tener una inflación sostenida. Que nosotros vemos en nuestro equipo que ronda el 3% en promedio. De acá hasta mayo y que recién en junio o julio vamos a ver a la inflación en un 2%. Entonces vos, Marcela, preguntabas, ¿cuándo podemos ver una recomposición del salario? Recién para el mes de junio o julio la tasa de inflación y los aumentos de salario se van a empezar a emparlar. No vas a ganar o no vas a recuperar todo lo que perdiste, porque no está en la política del gobierno esa recuperación. Pero sí lo que podemos decir es que de ahí en más empieza a... A no perder tanto. A no perder tanto. Lo que pasa es que el grueso de las paritarias además se negocian entre mayo y julio. O sea que antes son muy pocos los gremios que van a poder percibir en bolsillo un aumento. Ahora, ¿el gobierno va a poder instalar la economía o la tiene que correr definitivamente de la agenda si quiere ganarla de elección? Yo veo al gobierno abrazado a un programa con el Fondo Monetario Internacional que es muy modesto en sus objetivos. Mi denominación es el plan Llegar. El plan Llegar significa llegar hasta las elecciones pagando las deudas y que no se escape el tipo de cambio. Y no le pidas más a este plan. No tiene otra idea en términos de sustentabilidad. Por lo tanto, la economía en términos de un programa antiinflacionario y un programa de estabilización realmente consistente está ausente y quedará para después de las elecciones. Un colega tuyo, que es Carlos Melconian, que además es amigo, así se presenta él, amigo personal del presidente Mauricio Macri, calificó a este programa económico como programa pica piedra porque es realmente tan sencillo y tan de otra época que él lo califica de esta forma. Sí, Carlos es un gran economista argentino. Mi visión es que estamos en un plan Llegar. Es decir, que no se muevan mucho las variables y dejar que las cosas, los temas pendientes, la estabilización económica, un programa antiinflacionario que valice el camino hacia adelante y que nos lleva a una inflación de un dígito certero en un lustro en cinco años, y un plan de crecimiento. Aquí no hay ninguna palabra, no veo ningún estímulo, no veo nadie que esté hablando de reformas impositivas, reformas que permitan exportar más. Fíjense que hoy un número central es que cayeron las exportaciones. Es decir, ni siquiera te alcanza el tipo de cambio, el número que salió hace unas horas es que las exportaciones en enero cayeron un 4,7% con respecto a enero del año pasado. Entonces acá falta una verdadera política de crear dólares en serio. Ocupaste el sillón del Banco Central, que es un lugar muy importante y radical en la Argentina, sobre todo porque el tema cambiario se mete de lleno, porque la dolarización que tenemos en nuestra economía. Seguramente muchos nos están viendo y del otro lado piensan, ¿qué hago con mi pequeño ahorro? ¿A dónde va a ir a parar el dólar? Ayer, antes de ayer, el viernes y el jueves venía subiendo y subió fuerte, hoy bajó. ¿Qué puede esperar la familia argentina del dólar? ¿A dónde hay que apostar? Bueno, aquel que tiene, son pocos los que tienen ahorros en la Argentina, lamentablemente, porque como decíamos, los ingresos disponibles son cada vez más cortos con respecto a poder cubrir la canasta básica, los alimentos que necesitan nuestras familias, pero aquellos pocos que tienen algún ahorro, yo siempre recomiendo una cartera balanceada, que mitad estén pesos y mitad estén instrumentos argentinos, porque siempre digo, invirtamos en la Argentina, que estén vinculados a dólares. Hay letras del gobierno, hay empresas o el sector privado que tiene fondos de inversión que tienen títulos en dólares, de manera tal de poder pasar cualquier sobresalto. Vos, Marcela, señalás una luz amarilla, que me parece importante, yo se la he señalado también a miembros del gobierno, cuidado que siempre en los periodos preelectorales ha habido dolarización. Y no es cierto que no hay pesos en la calle, porque muchas veces cuando hablo con miembros del gobierno me dicen, Martín, ya todo el mundo se dolarizó el año pasado. Claro, que no tienen más resto para seguir comprando dólares. Esa es la teoría. Esa es la teoría falsa del gobierno, porque desde el primero de octubre, desde el plan Fondo Monetario II, se aumentaron los depósitos a plazo fijo 340.000 millones de pesos. Esa es una materia prima, y vos dijiste en mi experiencia en el Banco Central, lo hemos visto, el plazo fijo se pasa a la vista y de la vista se compran dólares. Entonces, es bueno que el gobierno tenga elementos, instrumentos para poder contrarrestar eso que se puede dar en los meses preelectorales. En un ratito te quiero preguntar por el nivel de actividad. ¿Por qué este programa, si no se da vuelta a la recesión, si Argentina no empieza a crecer, muchos dicen que es inviable de cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Pero antes, ¿hay alguien que está en llamas? En un ratito te voy a contar, acá en Ya Somos Grandes, no te vayas, por qué Carrió, en Punta del Este, agarró el teléfono, llamó a un dirigente muy importante en Buenos Aires y le dijo, estoy muy enojada por algo que pasó en Asia. No me cuenten más, ya venimos. Yo veo el secreto acá y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza de Carrió y qué otro secreto más que te guardaste para el final, Santi? Mirá, Carrió se tomó unos días y está en Punta del Este ahora, está descansando y en instante te voy a contar con quién se enojó, a quién llamó, todo lo que pasó con Carrió desde Punta del Este. Y cuando Carrió se enoja, la casa rosada tiembla. Pero había quedado una pregunta pendiente, ¿qué pasa si la economía no repunta? Y también sobre eso tenemos una misión del Fondo Monetario Internacional que está en Buenos Aires. Vos estás en constante diálogo con esa comitiva. ¿Qué le preocupa al Fondo Monetario Internacional? En forma paradójica te va a resultar risueño, pero lo que le preocupa al Fondo es la falta de crecimiento. Y siempre decimos que el Fondo tiene un objetivo que es el objetivo fiscal. A veces los economistas, ustedes saben que las siglas en inglés es IMF, Fondo Monetario Internacional, y en otras palabras en inglés quiere decir es principalmente fiscal. Siempre el Fondo ve los problemas de los países como lo primero es lo fiscal. La caída de la recaudación que hemos tenido, producto de que se vende menos, y entonces hay menos IVA de recaudación, de que se vende menos y por lo tanto se recauda menos impuesto a las ganancias, de que también se exporta menos, como estamos viendo en la última cifra de enero, y por lo tanto las retenciones no dan lo que se esperaba. Entonces los cálculos de déficit fiscal, los cálculos de déficit cero, se hacen mucho más difícil. Es más, ya en la profesión y en Washington se está alertando que el déficit este año probablemente sea de 0,5% y probablemente el Fondo tenga que dar algún perdón o mire para el costado porque precisamente el nivel de actividad y lo que le falta a la Argentina entonces, lo que está diciendo el Fondo es, muchachos, hagan un plan de crecimiento porque así no salen. ¿Te defraudó la conducción política y económica de Macri? ¿Perdón? Si te defraudó la conducción política y económica de Macri. Yo no soy un político, pero sí me defraudó la conducción económica. Sin duda ha habido mucho proceso, Santi, de prueba y error, más error que prueba. Nunca tuviste una visión integral. Hacer política económica es como estar jugando con las fichas del dominó. Vos creés que tocas una ficha y se mueven todas las fichas, es como si tuvieras las fichas del dominó paradas. Entonces, vos tocás impuestos, subís impuestos, por ejemplo, y tenés obviamente impacto sobre la recaudación, pero también sobre el consumo, sobre las exportaciones, sobre los indicadores de pobreza. Es decir, nunca hubo una visión integradora de la política económica y social, más bien una política de compartimentos estancos de irla llevando y los resultados han sido muy magros. Pero esperabas más vos, esperabas más de este gobierno. Sí, por supuesto. ¿Vos conocés a casi todos los que están ahí? Por supuesto, además del propio equipo económico, uno tenía expectativas de que iban a tener un enfoque... A ver, lo mínimo que se le pedía es, muchachos, bajen la inflación. Bueno, el gobierno dice que no había alternativa, que el camino que tomaron era el que tenían debido a la herencia pesada que se había recibido en lo económico. ¿Esto es así o había una alternativa? Bueno, sin duda es que recibieron una bomba de tiempo, pero la agravaron, Marcela. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que se hizo en materia de inflación en el Banco Central, importar una receta como fue metas de inflación que permiten utilizar la tasa de interés como instrumento de anclaje para que el sector privado pueda bajar los precios. Bueno, lo que ocurrió fue totalmente lo contrario. Lo único que hiciste fue atraer dólares de corto plazo, planchaste el dólar, lo más barato que había en la Argentina en 2017 era el dólar, 250.000 argentinos veranearon en Miami, no era necesario ser economista para darse cuenta que eso no funcionaba, y bueno, finalmente eso terminó con la explosión cambiaria del año pasado. Con lo cual, ellos agregaron muchos errores a una situación muy difícil como la que les dejó Cristina. Cortita y no te escapes, Lavagna, candidato, ¿sí o no? Como economista. Yo lo veo a Lavagna moviéndose para ser candidato, y creo que tiene mucho para aportar a un país que parece renunciar a el pasado o el ajuste, y yo creo que estamos para más. No nos tenemos que conformar con pelear la mitad de tabla de primera B, Argentina tiene un equipo para pelear la primera A, entonces me parece que Lavagna puede hacer un aporte importante, sobre todo en materia de ideas, para mostrar que hay un camino para el crecimiento. Ahora, ¿peronismo con Lavagna o Macri en Cambiemos? ¿Qué elección tenés vos entre ambos? No, yo prefiero, Marcela, dar opiniones económicas, porque no quiero sesgar, y además trabajo, como vos sabés, vos mencionaste al principio Fundación Capital, yo tengo 120 empresas que compran mis informes, y lo que pretenden es la ecuanimidad de visión en términos de darle el mejor análisis, el mejor escenario, y por supuesto ayudar con trabajos de investigación, con ideas, a dar ideas para que quien tenga que gobernar le pueda el mejor. Yo te sigo sumando datos porque Martín no lo va a decir, pero Lavagna tiene una muy buena mirada de Martín, y también en La Rosada, así que vamos a ver por dónde, Yo siempre que hablo con Roberto, realmente encuentro un estadista, un tipo que enriquece la discusión, ojalá esté en la pelea. Gracias. Y, ¿vas a contarnos o no vas a contarnos el secreto? Está tuiteando Elisa Carrió, te contamos qué hace en Punta del Este y con quién está enojada. Directo a escenarios inocuidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cada botella tiene una historia. Coca-Cola Argentina, con vos, hace 75 años. Creamos juntos. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera, por entrar a Troya. Malamita. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta, hacemos insumos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad. En Singenta, nos encanta hacer las cosas bien. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámonos sentir como en su casa. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Auspicia este programa. Bodegas de Argentina. La Cámara del Vino de la República Argentina. Y seguimos en Ya Somos Grandes y Santi nos había prometido una bomba, porque el calor de la temperatura se acopló al calor de Carrió. ¿Con quién se enojó? Mirá, Carrió se enojó por dos motivos. Primero por esto, porque dice que Esmeralda Mitre había surgido. Es un tuit. Sí, un tuit. Acaba de tuitear Carrió. Donde dice que Esmeralda Mitre no va a ser candidata a la Ciudad de Buenos Aires. Había un rumor instalado en algunos círculos que decían que Esmeralda Mitre podía ser candidata a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella se encargó de decir que era falso. Pero lo que quería contar, y era lo que veníamos hablando, es que Carrió hoy desde Punta del Este, donde descansa, llamó a varios dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, muy enojada, diciendo ¿por qué llevaron a Martín Lustó a Asia? ¿Quién lo metió en la gira? ¿Quién lo subió al avión? Desde allá, desde Asia, Lustó dijo que era una interna con Macri. El radicalismo no puede quedar afuera. Carrió dice, hizo un desplante en plena gira. ¿A quién se le ocurrió? Estaba en llamas Carrió, en Punta del Este, muy enojada, tiró de las orejas a varios dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué momento! Bueno, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Va a ser una campaña muy, muy difícil. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para todo el equipo, como siempre. Y nos reencontramos el próximo jueves a las 22 horas, porque ya somos grandes. Chau. ¡Gracias!